Estamos trabajando conscientes de lo que estamos jugando, la verdad. Los partidos que vienen sabemos que es importantísimo, ya no deja de ir puntos, como el partido pasado que tal vez cometimos errores, pero bueno, eso ya queda atrás y ahora ya pensando en el domingo. A lo mejor Pumas no ha sacado los resultados, pero pues eso no deja que Pumas sea un rival, la verdad que muy complicado y difícil en su casa, más allá de que los resultados no se le den, creo que Pumas tiene un gran equipo y lo demostró ahora jugando de visitante contra Jaguars, que le quitó el invicto ahí y haciendo un gran partido. Y te digo, y ahora en su casa me imagino que con la confianza de haber ganado de visita, pues bueno, están tanto ellos motivados como nosotros de ir de visita a poder sacar un buen resultado y ellos estando en casa, pues el pelear. Papa Romero está descartado, al día de hoy no ha entrenado nada con el grupo, mañana empieza a hacer ya trabajo en canchas, pero diferenciado del grupo, pensando para después de la fecha FIFA, ¿no? El caso de Matías Salucisa, sí, él dice que durante el juego tuvo miedo a pegar un balón, entonces el lunes él decía, Doc, yo si tengo ese temor, ese dolor, no lo voy a jugar, no lo vamos a dar de alta, podríamos decir, mañana vamos a trabajar a ver cómo se siente y ya tomar la decisión en caso que sea necesario. Yo te digo, al día de hoy, a la justicia también estaría descartado, pero vamos a ver mañana cómo se siente, ¿no?